Fundamentalmente vinculado a temas legislativos, hemos hablado de cosas vinculadas a los municipios y a las leyes pendientes en la provincia. Y una de las cosas que particularmente a mí me interesa, la ley 10.027 que surge como reglamentaria de la Constitución de 2008, tiene varios proyectos con Estado parlamentario de reforma, instadas por intendentes y legisladores de los distintos signos políticos. Creo que los tiempos que vienen, en los que se va a hablar de reformas políticas, valen para que también miremos la 10.027 como una de las normas a reformar. También articulando con los distintos gobiernos, el gobierno provincial, el gobierno nacional, siempre los Estados tienen que trabajar juntos. Estos diálogos interinstitucionales tienen que existir permanentemente. Me parece importante seguir insistiendo con la articulación entre lo que es la legislatura, los gobiernos locales, así como también con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Hay leyes pendientes que tienen que ver con las nuevas demandas que tienen los municipios, los gobiernos locales, las necesidades que aparecen al calor del siglo XXI y que tienen que ver justamente con mejorar las posibilidades que tienen los municipios. Y también hay otros temas en agenda que tienen que ver con insistir con esto que decía, con la articulación, con el trabajo conjunto, con una mirada amplia, ser empáticos con la sociedad, con este contexto social, político y económico que nos toca atravesar. Así que bueno, ha sido una ardua jornada de trabajo que redunda en una agenda que queremos sostener en esta etapa que viene. Trabajamos en distintas cuestiones que hacen al funcionamiento de, en este caso, el bloque y en particular ser nosotros oposición siendo mayoría y seguramente hay cuestiones que con el senador por Paraná trabajaremos y que con la intendente de Paraná podríamos abordar en conjunto. Obviamente fui intendente, ella es intendente y abordamos distintas cuestiones que necesitan o nos aportan a los dos. Así que solamente tratando de ser solidarios entre actividades que tenía el municipio de Paraná y el municipio de Uruguay como por ejemplo el Entre Orillas, que era un encuentro literario que hacíamos entre las dos administraciones y que bueno, le iba a comentar a Laurito para tratar de seguir.